hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo ok que yo fue una caricatura de cartoon network que a pesar de no durar mucho tiempo al aire es considerada como una de las mejores caricaturas de los últimos años y es que con su gran cantidad de referencias y crossovers de nuestros personajes favoritos era imposible que no viéramos por lo menos un episodio si te gustan los videojuegos y la animación esta caricatura combina muy bien un poco de las dos cosas trayéndonos experiencias inolvidables con cada uno de sus episodios el día de hoy ponte cómodo porque descubriremos seis crossovers y personajes animados que aparecieron en ok que yo por si no sabías en it cuando era una niña estaba en una escuela para monstruos por lo que se hizo amiga de las hijas de los monstruos más famosos posteriormente decide salirse de la escuela para convertirse en un ninja y en un episodio de halloween cuando sus viejas compañeras deciden visitar a en it descubrimos que estas chicas son las mismas que aparecen en la película de scooby-doo y la escuela de fantasmas hubo una ocasión en la que chaggy se convierte en el maestro de gimnasia de esta escuela y se encontró con la sorpresa de que estaba dirigida por monstruos en este mismo capítulo después de descubrir que en it en realidad no es una bruja sus compañeras obtienen el aspecto de ed y eddie en una escena cómica pero solo fue por unos segundos tú lo habías notado hay un episodio en el que los personajes de capitán planeta hacen su aparición esta fue una caricatura de los años 90 que fue creada para que el mundo tome conciencia sobre los cambios que está sufriendo la tierra por la contaminación en ella utilizan el poder de diferentes anillos para poder invocar a capitán planeta y en el episodio que yo conoce a kwame quien es portador de uno de los anillos y para poder contrarrestar la contaminación que está siendo provocada por la doctora blake que por cierto es una villana de capitán planeta kwame decide brindarle los diferentes anillos a los amigos de que yo para que capitán planeta los ayude a combatirla si miraste el episodio final seguro te habrás dado cuenta que nos mostraron a todos los personajes que alguna vez aparecieron en la caricatura una despedida inolvidable pero claro que no podía faltar la inclusión de personajes de otras caricaturas de nuevo volvemos a ver a capitán planeta durante unos segundos vemos a brick frog de venture brothers una caricatura de adult swim también vemos a garnet de steven universe sac saturday de los sábados secretos puente soleado personaje de clases del 3000 randall mcduff de vagón fiesta y kit jammer personaje que aparece en el mundo de craig personalmente para mí este es uno de los mejores episodios crossovers que puedas encontrar en alguna caricatura recientemente ya que todo el capítulo está lleno de acción la participación de sonic y tales es increíble porque respetan la personalidad y esencia de ambos personajes y además lo hacen muy divertido este episodio está lleno de curiosidades y referencias sobre juegos de sonic provocando que sólo un verdadero fan pueda encontrarlas todas aunque no seas un seguidor de ok que yo pero te gusta sonic recomiendo rotundamente que mires este episodio porque todo gira en torno a sonic y estoy seguro que te va a encantar crossover nexus es el episodio con más apariciones de personajes de otras franquicias que podrás encontrar en cualquier caricatura en este episodio que yo ven 10 garnet y raven se encaminan en una aventura para destruir a strike un poderoso villano que está acabando con los personajes de cartoon network nunca imaginamos poder ver a estos personajes luchar puño con puño verdad a lo largo del episodio podemos ver durante pocos segundos a todos los personajes populares de cartón network desde los que aparecían en los años 90 y hasta los más recientes y en la pelea final ven se transforma en diferentes personajes de cartón network para obtener el poder de cada uno y vencer de una vez por todas a strike sin duda un sueño para todos los fans de cartón network estas fueron las apariciones y crossovers de personajes animados en los episodios de ok que yo te gustaría conocer qué curiosidades y referencias esconde la caricatura si te gustó este contenido te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para carmen ángeles ángel yomar la antigua criss gm saludos para carlos galavis gabriel gonzález saludos para ángel roque juan jose osorio norma varillas joaquín herrera no con san que un sparkle william david amador saludos para sandra lucía salvadora lanís castro alan mateo quintana saludos para ronaldo roberto buri y un saludo para valentina marulli olenca si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver